Un sueño, una familia, un viaje, un destino, el mundo se dispone a vernos creciendo en el camino. En el capítulo anterior recorremos la famosa ciudad de Boulder en Colorado y acampamos en la naturaleza, pero una gran complicación mecánica cambia todos nuestros planes. Hoy forzadamente volvemos a Denver y arrancamos una racha de miles de problemas como nunca antes habíamos vivido y que pone todo este sueño a prueba. Hay días que no son los de uno, no pegamos pero una gente, el capítulo más renegado estamos haciendo. Bueno gente, hicimos unos buenos kilómetros, tuvimos que parar, está la temperatura al palo. Como que bastante preocupados, paramos un ratito a dejar el motor a que se enfríe, a ver qué pasa. Muy preocupados la verdad. Estamos en el estacionamiento del super, vamos a dejarla reposar un poco que baje, que baje, pero bueno, esperemos llegar. Falta, falta todavía, pero esta sí que es, que no nos había pasado que levante tanto. Bueno gente, ha costado, pero ya estamos acá en la casa nuevamente en Denver. Tuvimos que parar dos, tres veces, la verdad que habían subidas muy, muy, pero muy, muy grandotas. Calienta, calienta, así que a ponernos a revisar, a averiguar. Esperemos que sea lo del termostato, que si no sea otra cosa, esperemos poder conseguir el repuesto, que eso es una de las cosas que más nos preocupan. Estoy rodeado de un montón de camionetas Sprinter. Estamos en la Mercedes-Benz oficial. Ahí, bueno, Juli me mandó todos los códigos de Argentina, gracias Juli nuevamente. La verdad es que salían acá mucho más caro. Estoy viendo una página de internet acá, que en teoría es oficial, mercedes-benz-parts.com, que acá me tardaba entre 10 y 15 días y me salía 150 dólares en las partes y por internet me salía 80 y llega entre el miércoles y jueves que viene, hoy estamos a viernes. La gran Sprinter, la verdad que necesita mimos, necesita cariño. Tengo que cambiarle las barras de estabilizadores con las rótulas, las rótulas tienen juego. Hay que cambiarle los amortiguadores de adelante. Es complicado, pero bueno, ahí mandé a pedir también las barras estabilizadoras con el acople ya todo hecho. Y bueno, el día de mañana cuando conozcamos a alguien que me pueda dar una mano, porque eso sí lo tiene que hacer alguien, para poder cambiarlas. Hay que cambiarle las cubiertas, que hay una de ellas que está toda comida. Vamos, primero lo primero, después vamos a ir viendo. Y bueno, Tauchi, ¿a festejar tu cumpleaños dónde? Acá. ¿A dónde vamos a ir que estás tan emocionado? A un museo. ¿Y qué hay en el museo? Un esqueleto de tiranobaudio rec. Así es, mientras estamos esperando que llegue el repuestito, nos hemos venido al museo de ciencias naturales. Natural, porque vamos a aprender un poco de escuela en el museo. Exactamente. Vamos a encontrarnos con Alejandra nuevamente, que la habíamos conocido en nuestro paso por Denver. Un esqueleto de tiranosaurio, Frank. Este es el diente del tiranosaurio. El ingreso al museo vale aproximadamente 20 dólares por persona, pero Alejandra tiene una tarjeta de grupo de no sé qué, sinceramente. Bueno, el ingreso con eso vale un dólar, así que se vino hasta acá para sacarnos el ingreso. Ella ya se vuelve en un ratito a sus cosas y nosotros nos vamos a recorrer este lugar que es gigante. ¡Gracias! Todo esto está resguardado, mirá lo que es. Tienen la puerta acá de la bóveda, es todo de oro. No la puedo mover. ¿Cómo debo cerrar todas estas barras? Debo encerrar del otro lado para... Claro, porque te clavo todo lo que hay ahí adentro, porque hay bastante oro, oro muy puro. Entonces, ¿qué? ¿Cuál de todas mis vas a regalar? No, me parece que es al revés vos, regalame alguna a mí. Son colecciones privadas de piedras preciosas. ¿Y preciosas de las preciosas? Sí, no, ni hablar. Está el nombre de la persona a la cual pertenece esta colección de piedras. Diamantes, rubíes, ¿qué más? Son unos topacios espectaculares, qué lindas que son. Es increíble, la verdad, los animales. O sea, la veracidad que tienen. Sí, muy bueno, parecen realmente, o sea, estar ahí. En este momento estamos como recorriendo todo el pabellón donde están toda la vida silvestre de América del Norte. Espectacular. ¿Cómo te ves para ser masticadita? Creo que me va a ganar en el manotazo. La verdad es que todas las salas están espectaculares, son gigantes. Bueno, ahora estamos en la parte de dinosaurios. Todo muy interactivo, millones de cosas, muchos sonidos, ambientación, iluminación. La verdad que tremendo, tremendo. Llevamos ya tres horas recorriendo y creo que vamos por la mitad. También tenés muchas cosas sensoriales. Es una vértebra de dinosaurio, por ejemplo, que se puede tocar. En la parte de animales también, viste, tenías pielcitas de cada uno para ver cómo era. Es muy bueno, por favor, que lo toques con cuidado, pero son de verdad. Es una momia de 2.400 años de edad, ya está viejita. Y era una mujer y es una copia. ¿Nos momificaremos en algún momento, Jochi? El juntito uno al lado del otro. 2.400 años más. Ya te banco hace seis viajando, que son como 40 en la vida normal. Seis por cuatro. ¿Cada año vale por cuatro? Somos buenos, ¿eh? Con esta vista de toda la ciudad de fondo, nos despedimos de museo. La verdad que una visita espectacular. Muy, muy, muy lindo. No sé cuánto tiempo. Cuatro horas que llevamos acá adentro. La verdad que es increíble. Aparte, me encanta que es todo como que súper interactivo. No te aburrís. Buenas. Mientras estamos acá esperando los repuestos, una seguidora así como ustedes se había comunicado hace un tiempo que nos quería mandar unas cositas, algunos regalitos, me parece, para ustedes. Sí, pero no sabemos aún porque no sabemos si alguno de estos paquetes tiene el nombre. ¿Por qué? La cuestión que los paquetes estos nos iban a llegar a Casper, un pueblito mucho más arriba. Pero bueno, como se complicó la cosa y no pudimos ir ahí. La cuestión que María y su esposo nos comunicamos con ella, le contamos nuestra situación y la verdad que es súper buena onda, no solo que nos los mandó, sino que se comunicó con la empresa allá en Casper y organizó todo para que nos reenvíen las cosas acá. Y bueno, acá nos han llegado muy ansiosos. Vamos a ver qué es lo que hay. Ok. ¿Qué decís, Tommy? ¿La abrimos o no? ¡Ábrala! ¡Ya quiero ver! Opa, hay de todo acá me parece, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira papá lo que me trajo! ¿Qué es eso? ¡Es un leigo! Queridos amigos, un cordial saludo desde aquí, Virginia. Les enviamos muchas vibras lindas y positivas y muchas bendiciones en el camino. Cuídense, saludos a Tomás y a ustedes. Besos y abrazos a la distancia, se les quiere mucho. ¡Ay, qué lindos! María y su esposo, que acá no está el nombre, pero muchísimas gracias, chicos. Realmente de todo corazón. ¡Hola, María! ¡Me encantaron todo lo que me regalaste! Gracias de corazón por todo. Un besito. ¡Abracitos también! Bueno, gente, mientras estamos esperando acá que llegue el repuesto, me voy a poner manos a la obra. Tengo que hacer varios arreglitos adentro de la casa. Lo primero, este es el monocomando nuestro de la llave de agua. Estoy dentro del baño. Si yo ahora acá, sale agua por acá. Y en teoría, si yo acciono esto, puedo usar este duchador. Pero está totalmente trabado, está roto, no hay forma de hacerlo andar. Así que hemos mandado a pedir, cuando estábamos en San Antonio, una nueva para poder ducharnos acá adentro. Así que a cambiarlo. Primer paso, vamos a hacer eso para poder volver a tener ducha con agua caliente acá dentro de la Gran Sprinter. Está difícil trabajar en espacio reducido y agachadito, Jorchi. Extra, súper reducido. Ahí va saliendo. Ya le he sacado los dos de Chile. Hace calorcito, gente, pero mirá. Aprieto. Y ahí prende. Habemos agua caliente nuevamente en la Gran Sprinter para pegarnos un duchazo. ¿Qué me contás, Jorchi? Espectacular. Cómo la extrañábamos. Basta de tarritos, de vasitos. Siguiente trabajo. Tenemos acá la salida de emergencia. Que va esta tela mosquitera que se baja para poder abrirla y cerrarla. Y se nos vive cayendo. Porque todos los tornillitos que iban acá, la verdad que ya están recontragastados. Y que le voy a hacer unos remachecitos. A ver si puede quedar fija y dejar que se nos caiga cuando andamos. Porque renegamos un montón con eso. En teoría ahora, cabrón. Ahí queda. Y ahora. Movela a ver si está fuerte, Jorchi. Perfecto. Último trabajito en casa. Estoy ahora colocando una luz acá abajo. Como para... Se prende desde allá abajo. Como para cuando estamos durmiendo y tenés que necesitar algo que no ves. No prender esta que... Esta de acá que nos da arriba directamente en la cara. Que sea una luz ahí más tenue. Que la teníamos antes. Pero bueno, cuando cambiamos la cama de Tommy, voló. Mirá, voy a utilizar mi super casa apretador de cosito larguito. Tiki. Y... Se hizo la luz. Quedó espectacular. Lo fuerte, vamos a apagarla acá. Ahí quedó la lucecita tenue. Para cuando estemos acostados. Y mirá, después hago así. Tiki. Y se apaga. Tenemos que ir a dormir con esto para hacerle el tiki. Somos tres en la cama ahora. ¿Qué está haciendo usted? Yo estoy tratando de guardar los juguetes de Tommy. Misión más que imposible, te diría. Cuando no es el día, no es el día. Venimos con una tarde complicada de mil de cosas. Tenemos que ir a hacer un montón de cosas. Y se nos fue complicando. Tenemos al niño ahí escondido en una caja. ¿Qué pasó, Jorge? Resulta que bueno, hoy estuvimos haciendo un par de cosas. Llegaron los paquetes. Llegaron los paquetes de los repuestos que pedimos. Pero no llegó el termostato. Están las dos barras acá de la dirección. Con la gomita esta que ya no sé cómo se llama. Y venía en esta caja. Solo está gomita. Nunca le pusieron el termostato adentro. Ya la empresa está cerrada. Encima pagamos 50 dólares de envío rápido para recibirlo lo más pronto posible. Así todo tardó cinco días. Y no llegó. Así que no sé. Ahí ya quisimos llamar, pero ya tarde está cerrada. Hemos mandado un montón de mails. Todo en inglés. Complicadísimo. Pero bueno. Sí, no sé. Mañana primera hora vamos a llamar a ver qué pasó y a ver cómo nos lo solucionan. Porque ya esperamos los días que teníamos que esperar. Pagamos el envío rápido y sin embargo no tenemos lo que necesitamos. Hembroncado, hembroncado. Complicada la cosa. Hay días que no son los de uno. Nada, no pegamos, pero hubo una, gente. El capítulo más renegado estamos haciendo. Veníamos andando, estábamos yendo a buscar otra cosita y no sabemos por qué. Se nos sale. Esta es una de las mangueras que va del filtro combustible. Se sale, se sale. Está el atrabo, todo. Esperemos que sea el orden. Estoy... Jorge recién lo acaba de sacar. ¿Cómo fue, Jorge? Costó. Se resistió, pero salió. Ay, qué día, por Dios. Agotador. La peor. Se sigue saliendo. Creo que se ha gastado el plastiquito que ya no agarra bien. Por suerte, bueno, me lo habían mandado Gustavo en su momento. Allá todo el... Hicieron una cadena de favores y me llegó a México a Saltillo. El repuesto lo voy a cambiar entero, pero para eso necesito. Desarmar la entrada de la bomba de alta presión también, así que tengo para un rato. Ahí movimos la camioneta, la empujamos porque estábamos en el medio de la calle. Y bueno, cambiarlo, esperar que sea eso, las corridas. En este momento vamos a estar transmitiendo dentro de media hora el vivo por el cumple del Tommy. Qué cumpleaños que está pasando el chiquito. Cosas que pueden pasar, esperemos poder solucionarlo. Bueno, gente, hemos terminado el vivo. Ya salió buenísimo, gracias a todos los que nos sumaron. 500, 600 personas en vivo que no lo vio. Véanlo acá. Y bueno, este era lo que... Este es el nuevo. Este era el que saqué, que se partió. Tuve que desarmar medio motor, más o menos. No medio motor, pero sacar la manguera de agua. Sacar la correa. Desarmar todo por ahí. Sacar un sensor que tiene ahí. Y bueno, me costó sacarlo. Voy ahora a ver si... Cómo ponerlo. Espero no... Nada, me da miedo armar todo ahora y qué ande, ¿no? Es fácil sacar, pero a la hora de armar y que arranque, esperemos y crucemos los dedos. Si no, estamos al horno con papas fritas. Son las 12 de la noche. Estoy con mi botellita yendo a buscar un poquito de gas hoy. Creo que ya ha quedado todo. No me sobró ningún tornillo. Esperemos que arranque ahora. Muy, pero muy, muy cansados. Me duele todo. Encima, mucho agachado. Me costó mucho. Me duele las manos. Pero bueno, esperemos que ya quede. Llegar a la casa. Una buena noticia. Sí, ha llegado el repuesto. Al final se ve que venían tres cajas. No sé por qué. Pero bueno, ahí ya está. Así que muy contentos por eso. Ahí nos avisó la señora de la casa que está. Pero bueno, poner un poquito de combustible. Rogar que arranque. Y ir a descansar. Siendo las 2 y media de la mañana, Jorchi. ¿Cómo estás ahí atrás? Limpiándome los pies con una toallita húmeda. Destruido. Pero bueno, llegamos. Estamos en la casa. Fue durísimo. Ahí en el lugar donde estábamos tenía cartel de propiedad privada. Se complicaron un montón de cosas. Está patinando el burro de arranque. En un momento habíamos acomodado la camioneta para dormir. Y se ve que hizo tanta presión porque le hice mucha fuerza para mover el volante. Y tiró un montón de líquido de la digresión hidráulica. No sé qué será. Nos costó. Arrancó el motor. Pero lo que nos ha costado que sacarle el aire, las burbujas. Siempre no tiene dijo ello. No, hasta llegar a una subida. Estuvimos, ¿cuánto, Jorchi? ¿Dos horas? ¿Hora y media? Sí, más o menos. No sé. Una hora, una subida de 4 cuadras. Arrancando y... Pero bueno, después agarramos una bajada que ahí sacó todo el aire, esperemos. Pero bueno, a descansar. Mañana será trancó otro día. Y creo que este es el video más amargo de Crescendo en el camino que estamos haciendo, Jorchi. Terrible. Es que en realidad no paramos. No paramos de dar malas noticias. O sea, por favor, pónganse el universo un poco las pilas, por Dios. ¿Dónde está el elefante? No, no. La lama. La manada de elefantes. No sé cómo se llaman. Pero todos juntos vinieron. Sueño una familia, un viaje, un destino, el mundo se dispone a vernos creciendo en el camino, creciendo en el camino.